Nostalgia Quiero 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 aprenderme Quiero aprenderme Quiero aprenderme Quiero 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 Que lo que diga No se pierda en el vacío Quiero Que nunca mis anhelos Tengan frío Quiero Escuchar que alguien me diga Tu eres Mía Quiero Me quedo muy alto Ahí si me quedo muy alto Ese lo compuso Se lo hizo María Marta Cerralino Que vino María Marta Cerralino Cante 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 Barrio La Boca Y llegar al viejo almacén Y escuchar A los viejos de antaño Sus tradicionales Anécdotas de los partidos de arriba y de boca Y para llegar allí Y encontrar a una hermosa mujer Y a su Y a su querido esposo Quiero Enborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para él A borrar antiguos besos En los besos de otra boca Si su amor Si su amor fue flor de un día Porque siempre es causa mía Esta no es preocupación Quiero por los dos mi coparsal Para yo así poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia Nostalgia De escuchar tu risa boca Y sentir junto a tu boca como un fuego Respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que a tu razón Y a tu lado pronto, pronto le hablará Hermano Yo no quiero revagarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas Muertas de mi juventud Dime cuando yo en tu tanto gris Quizás a ti te guiar igual Algún amor sentimental Llora mi alma de pantoche Sola y triste esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvero Para verlo de una vez ¡Uuuuh! ¡Ay la magia! Quiero por los dos Y gobalzar Para yo así poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar tu risa loca Y sentir junto a tu boca como un fuego Tu respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le hablará De amor Hermano Yo no quiero revagarme Ni pedirle, ni llorarle Y decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Desde mi triste soledad Ver cae la rosa Muertas de mi juventud Muertas de mi juventud ¿Qué? ¿Ya acabaron? ¿Vas a gastar vos ahora? Sí